Llega la primera gran venta del año a Central Ford Arriende el elegante 2017 Ford Fusion por solo 229 dólares al mes Así es, solo pague 229 al mes por el Fusion nuevo Arriende el deportivo 2017 Ford Mustang por solo 309 dólares al mes Así es, solo pague 309 al mes por el Mustang nuevo Aproveche la primera gran venta del año en Central Ford del Freeway 710 Salida